Pero siento también de que se le ha dado demasiada importancia a una persona que en cada una de sus entrevistas, en cada una de sus apariciones, lo único que ha hecho o intentado hacer es minimizar el trabajo de todos los jóvenes. Primero te quiero, te hemos extrañado. Escúchame, después de más de tres meses vienes tú. Más, más tiempo. Te vamos a descontar. He estado perdida, descuéntame. Pero cuéntame, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo? Bueno, me fui de gira a Latinoamérica. Me fui a Chile, que acabo de regresar hace poquito. Estoy a puertas de irme para Argentina. Soy muy contenta porque hay mucha gente que me espera hace muchísimos años. Me estoy yendo a Colombia también. O sea, digamos que estás imparable con respecto a tus giras, a tu música. Sin embargo, hoy, cuando armabas el día de hoy decir, bueno, ¿por qué quiero entrevistar a Daniela? Primero, porque no es el tema. O sea, nosotros siempre te llamamos. Siempre es tu espacio donde somos felices. Has logrado que todos salgamos de pronto preocupados cuando habló Sergio George. Sergio George, ¿es una sombra en tu historia? Porque él siempre te habla, te menciona. Yo, la verdad, hace un buen tiempo, de repente un poco más de un par de años, he decidido alejarme mucho del espectáculo, más de lo que ya lo estaba. Porque me conocen, creo que todos en sus casas y saben perfectamente de que nunca he estado en mis cuidados de ningún escándalo. Yo, jamás me han usado salir a declarar o a decir algo que no vaya a sustentar o que no vaya con lo que yo realmente sé que puedo decir como Daniela persona. Ojo, yo me llamo Daniela Arcour. Y no es un personaje lo que ven, no es una persona que se desdobla, no. No, realmente esto que ven en su casa, en mis redes sociales, en el día a día, en los lugares a donde voy, soy yo, por eso mi lema, eso soy yo. ¿Él te llamó primero para trabajar contigo? Sí, así como él ha mencionado en su entrevista, que uno se entera de muchas cosas, pues, a ver, si vamos a hablar con verdades, hablemos con verdades. Quien cogió el teléfono y me llamó fue él. Él me propuso muchas cosas de trabajo, evidentemente Sergio tiene una carrera de muchísimo tiempo con muchos artistas internacionales y ese mérito absolutamente nadie, ni el hater más hater se lo puede quitar, porque es de él, lo ha trabajado él. Pero siento también de que se le ha dado demasiada importancia a una persona que en cada una de sus entrevistas, en cada una de sus apariciones, lo único que ha hecho o intentado hacer es minimizar el trabajo de todos los jóvenes o talentos de un país. Y eso sí me molesta. Me molesta porque, muy aparte de que mencionen mi nombre como tal, están hablando de la mucha o poca industria que estamos haciendo poco a poco. Y sí, nos falta muchísimo quizás. Nos faltan más opciones, nos faltan más escuelas, nos faltan más oportunidades. Pero si vas a venir a intentar darle una oportunidad a ese alguien que tú dices que se lo merece, dásela de corazón y no hagas que esa persona a la que supuestamente le estás apostando todo lo bueno y bonito que has hecho en tu carrera, la utilices para ganar titulares, para destruirla y luego volverla a levantar, para dejarla un rato en stand-by y luego volver como si nada pasara. Porque no solamente con mi compañera, sino con muchas otras personas que en su momento también han confiado en él. Pero él ha hablado también de que gracias a él de pronto tú empiezas este match con Tito Nieves. A mí Tito Nieves me llamó solo, Sergio me llamó solo y el único momento donde hemos coincidido fue en la entrevista que me hizo Tito, luego de la primera llamada donde estaban él y su esposa. No había más nadie. Yo, quizá hay muchas historias en mi vida que no he salido a decirlas como tal porque a nadie le importa eso. O sea, y Tito y Sergio se pelean por ti. No necesariamente por mí, ellos ya tenían muchas cosas antes y de hecho lo he conversado en estos días con Tito. Nos fastidia un poco el hecho de querer molestar la buena calma y paz que existe en este momento, tanto para él como para mí. Porque evidentemente yo estoy en un avión y la gente me empieza a etiquetar en algo que ni siquiera tengo idea de qué cosa es. Y cuando abro me voy con la sorpresa de muchas cosas, comentarios muy positivos como muy negativos. No necesariamente para mí, sino también para mi compañera. Fue por esa razón que yo comenté lo que comenté. ¿Qué fue exactamente lo que dijiste? Bueno, a Sergio le puse, ay, don Sergio, como diciendo ya. Ya basta. No me sorprende. Pero a ver. Pero a Jaina le mandé todas las bendiciones del mundo como siempre lo he hecho. Yo sé que la gente no lo sabe porque no lo divulgamos ni lo hemos puesto, pero he compartido con ella en eventos sociales muy discretamente sin que nadie se entere más de una vez. Y es una chica que al igual que yo se saca la mierda todos los días a su manera. Yo no le he hecho la culpa a ella ni tampoco se le he hecho a Sergio. Yo siento que estoy en un momento de mi carrera donde voy tan afianzada de la mano de toda mi gente. O sea, tienes una comunidad de comunidades. Sí, y más que defenderme a mí, es defender a nuestro país y a todo el talento que hay. Porque, señores, esto que dicen no, en Perú, no sé, esto no pasa. Cuando yo me he sentado en lugares a entrevistarme con gente de otros países, me han dicho que no pueden creer la cantidad de talento que hay aquí y del cómo se trabaja con la cumbia, del cómo se trabaja con la salsa. O sea, y eso lo admiran dentro de todo. Es nuevo, porque en otros lugares quizá no se trabaja como aquí en lo que respecta a espectáculos o a música, pero de verdad están muy pendientes. Yo quiero también decir algo. O sea, ¿Tito qué te ha dicho de Sergio ante este comentario? Nada. La verdad que nosotros no hablamos de él. Y ahora otro punto, y este es el último que voy a tocar, de esas situaciones. En una industria como la música, es frecuente invertir en pautas publicitarias, en YouTube, en TikTok. O sea, eso no es ni bueno ni malo, es una forma de trabajo. Lo hace J-Lo, lo hacen todos. ¿Tú crees que eso es lo que él ha querido decir? De hecho, sí, existen las pautas. Hay muchas opciones para aumentar tu audiencia. Hay cursos que incluso mi distribuidora, que es Boner PM, que ha firmado muchos artistas peruanos también, te brinda charlas, tiene un equipo centralizado en cada región para que puedan adoctrinar, adaptar al artista a lo que necesita. Claro, pero de ahí a decir que no son personas reales. Yo quiero decirles que son personas reales las que se paran en los conciertos de Daniela Dacur junto a miles a cantar las canciones nuevas y las que nadie conoce más que ellos porque salieron ayer. O sea, esa es tu gente. Sí, y yo siempre celebro mis logros diciendo familia, lo logramos, familia, estamos avanzando, familia, sigamos creciendo, familia, acompáñenme. Porque es que es verdad. Daniela Dacur tiene todo el respaldo del Perú, está presentando cuando envía el Centro de Comerciones Bianca. Sí, este 27 de junio ya estamos sold out y estoy muy agradecida con la gente. El 11 de julio abrimos una nueva fecha también en Bianca con una noche diferente. Hacemos un poco de baladas, de rancheras, de salsa porque no la puedo dejar. Y el día, pero yo tengo que estar el 10 de agosto. El 10 de agosto, como siempre, mi invitada de honor. Yo corro del Circo de Plaza Norte donde estoy haciendo osco con el señor Barriga y vas a presentar Renacer en el parque de exposición. Renacer es mi nuevo álbum, ya está. Estamos a puertas de llegar al millón de reproducciones del álbum. Estoy muy contenta y feliz porque de verdad es un trabajo de mucho esfuerzo, muchos meses con áreas creativas diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!